Hola chicos, bienvenidos en este video. Mi nombre es José Sainz y si esto es su primera vez espero y aprendas algo nuevo. El día de hoy les voy a compartir ciertas pautas, cierta información, ciertos detalles que tienes que tomar en cuenta a la hora de registrarte a aprender inglés en cualquier lugar que tú vayas. Espero que las aprendas con tus amigos y en donde estés estudiando y si no te invito a que sigas nuestra página para que vayas aprendiendo esos detalles que te voy compartiendo en cada de nuestros vídeos que hacemos. Recuerda que nuestras clases son presenciales en el estado de New Jersey pero también tenemos clases en línea así es de que arriba o debajo del vídeo tiene los detalles para contactarnos si en algún momento tuvieses alguna pregunta. Vamos a iniciar con el tema que les preparé el día de hoy. Es algo muy breve, muy breve pero es muy conciso a lo que usted necesita saber para lo que cuando estás iniciando a tomar una clase de inglés o cuando quieres aprender algo. Muchas veces nosotros tomamos cursos en la cual vemos mucho lo que es la gramática, escribimos mucho pero desafortunadamente el que busca aprender el idioma inglés para ponerlo en práctica en Estados Unidos se frustra y esto no lo digo yo, estos son estudiantes que muchas veces me cuentan su experiencia que vienen de otros países aquí a Estados Unidos y desafortunadamente en el aeropuerto no entienden lo que les dicen y les voy a explicar por qué sucede eso. En mi experiencia como estudiante y a la misma vez en mi experiencia como instructor del idioma inglés. Vamos a conversar de eso el día de hoy chicos. Qué es lo que sucede? Por qué no entendemos o por qué nos cuesta entender el idioma inglés? Por ejemplo yo tengo esta frase que dice Albert is fixing his car. Si tuviera que explicar la gramática sería, Albert es el sujeto, is es el verbo to be con el fixing es el verbo con el progresivo. El tiempo es, his car es el complemento. Muchas veces nos hartamos de tanta gramática que se nos olvida lo que es el enfoque principal de lo que es aprender a hablar inglés. Aquí tengo esta frase Albert is fixing his car. Me imagino esto por eso en el título del vídeo dice conversemos acerca de lo que tienes que saber cuándo especialmente si estás tomando un curso básico de inglés. Especialmente si es básico. So disculpen chicos para los que están diciendo hola voy a enfocarme en la clase porque y los saludo después. Pero mándeme sus saludos y dígame de dónde se conectan para yo después leerlo. Vamos a iniciar con los que le con lo que les preparé el día de hoy. Recuerda que esto aplica en los cursos básicos principalmente. Muchas veces aprendemos en un estamos en un nivel intermedio o avanzado y no sabemos esto y desafortunadamente esto nos obliga a hablar inglés pausado. Si no quieres estar en esa situación escucha el siguiente vídeo o escucha esta este tutorial que te preparé para para compartírtelo. Ok Albert is fixing his car. Es muy entendido muy sabido donde quiera que tú vayas que en el inglés tenemos por ejemplo la frase that 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 is not working out right that is not working out so es muy entendido para muchos de nosotros que en inglés conocemos lo que es las contracciones right contractions no voy a tocar qué es lo que significa sino qué es lo que sucede porque no entiendo eso quiero que se den cuenta porque no entiendo ok so por ejemplo cuando hacemos la contracción de la palabra las palabras that and is pues básicamente pronunciamos that right that y donde quiera que vayas te enseñan una contracción de esta manera right so that's not working working out so that's not working out nada nuevo hasta ahí creo que seguimos con lo que ya comúnmente hemos visto en una clase común y corriente that's not working out ok ahora en el inglés en el inglés existen dos tipos de contracciones es por si no lo sabías existen la contracción visible y la contracción invisible y para hacer la contracción invisible contra probablemente probablemente te estás preguntando contra acción invisible como sucede eso how does that happen right como sucede eso como funciona eso la contracción invisible es de la siguiente manera muchas gracias por lo que están compartiendo el video chicos thank you very much a ver si llegamos a 500 antes de terminar el video ok ayúdenme porque esto va a ser una clase rápido guys va a ser una clase rápido porque voy a iniciar la clase de inglés en línea pero quería compartirles esto el día de hoy ok so that is not working out and that's not working out hay una gran diferencia entre querer aprender muchas veces muchos de ustedes comentan si vas a enseñar inglés habla inglés si pero si vas a armar un mueble nuevo tienes que leer el manual tienes que saber cómo funciona ok y si no sabes cómo funciona te va a demorar más a menos que ya tengas experiencia correcto pero si estamos estudiando es obvio que no tenemos experiencia y mi intención con este video es mostrarles cómo funciona quiero que lo vean como el manual que sucede cuando aprendemos inglés la primera es que existen dos tipos de contracciones ya les mencioné la primera es la visible la visible es la que tú puedes ver y cualquiera te la puede enseñar por ejemplo that is nosotros decimos that y decimos that's not working out ok so en algún momento se dirá well yes I do know that what's new what's so new about it you're not teaching me anything new and that is true that's nothing new because you already know this right that's not working out lo que sucede con la contracción invisible es lo más interesante la contracción invisible yo le voy a poner aquí contracción invisible ok contracción invisible ok contracción invisible contracción invisible es algo que nunca nadie te lo va a enseñar simplemente especialmente un nativo te voy a dar un ejemplo porque digo eso por qué porque cuando una persona habla su lenguaje en su obvio como su primer idioma hace muchos gestos muchos cambios a diferencia de escribir y hablar lo que no se da cuenta por eso es muy difícil a veces compartirte esos esos tips que sucede por ejemplo aquí si nosotros leemos individualmente la palabra working bien se enfoca la letra g right working 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 bueno y la g es solamente un sonido ligero por aquí pero si se enfoca un poco ok pero que sucede con la contracción invisible la contracción invisible básicamente es que solamente sucede no cuando lees sino cuando lo hablas ok que es lo que sucede sucede lo siguiente sucede que porque la letra g mayormente a la hora de pronunciar o de estar hablando un inglés fluido no la pronuncias la letra g porque no dices working cow doesn't work so que es lo que sucede la n la n pasa a ser como letra inicial y se une pero solamente se une al hablarlo so se diría primero que todo recuerda como se dice esta palabra se dice out 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 so se diría working out 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 so yo diría that's not working out that's not working out that's not working out por eso nosotros sonamos muchas veces totalmente diferente a una persona que habla un inglés fluido porque la persona te dice man you know that's not working out bro that's not working out y usted dice that is not working out dice chispas me suena totalmente diferente precisamente por eso porque porque la letra g ya no suena a la hora de hablarlo al no sonar surge un una contra un link verdad surge una contracción invisible porque invisible chicos porque esto es solamente en sonido nunca la vas a mirar escrita nunca la vas a mirar en algún libro simplemente la vas a escuchar y si eres muy cuidadoso a la hora de escuchar el idioma lo vas a notar pero si no es muy fácil que se te vaya o sea que se te pase que no lo catches you don't you wouldn't catch that sound so working out so sería that's not working out that's not working out now la siguiente frase o la frase primera verdad vamos a déjame regresar un poco para repasar para los que se acaban de conectar dijimos que hay dos tipos de contracciones la primera es la visible la segunda es la invisible y esto sucede en los primeros en todo tipo de frases presente pasado y futuro especialmente si estás aprendiendo desde el básico es sería muy triste que no lo ve que no lo mires que no lo veas que no te lo enseñen porque entonces desde el inicio vas a aprender un inglés pausado si señor un inglés pausado hoy en día es muy fácil aprender un inglés decente como se le diría con una pronunciación decente desde el inicio por la tecnología te voy a mostrar otro ejemplo esta es la contracción visible contracción invisible working out and that's that's ahora otra cosa bien importante chicos que esto es parte de la cultura de hablar el idioma inglés ok y muchas veces el mismo nativo no se da cuenta que lo hace así y porque yo les digo el mismo nativo no se da cuenta porque yo convivo con ellos todos los días ok every single day and I'm always studying yo soy como ese que siempre anda estudiándolos como le hacen porque si porque no porque entiendo porque no entiendo porque se frustran porque no se frustran es por eso chicos este es mi trabajo this is what I do for a living ok so check this out la siguiente frase seria Albert is fixing his car chicos ya casi llegamos a 100 compártalo porque tenemos 15 minutos mas para esta clase antes de yo irme y quiero compartirles eso a tanta persona sea posible yo lo considero muy importante para que para que no para que las personas que estan aprendiendo no se sigan frustrando y dejen de decir el ingles es difícil no es difícil check this out Albert is fixing his car right que sucede aqui que sucede aqui vamos a trabajar con la contracción invisible la contracción invisible es algo que solamente se va a dar en sonido ok so estas dos palabras la palabra Albert con la palabra is se van a pronunciar como si fuese plural so elimino la s de aqui y yo pongo una apostrofe recuerda que eso es solamente en sonido y se diria alberts 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 so ya no digo alberts is sino alberts alberts creo de mi personal punto de experiencia o vista alberts creo que no es dificil aprenderlo asi desde esta manera hay personas que dicen pero porque pretenden enseñar desde el inicio de esa manera yo le digo porque asi es que tu lo vas a hablar eventualmente si y creo que si fuese una pronunciacion dificil estoy de acuerdo porque entonces el estudiante se frustra o ustedes o nosotros como aprendedores del idioma ingles nos frustrariamos pero creo que no te quita ni te pone decir alberts alberts a decir alberts si usted dice alberts basicamente ya estas ahorrando sonido ya estas uniendo dos palabras alberts ok so alberts so ahora ya no seria alberts is fixing his car ahora seria alberts fixing alberts fixing alberts fixing alberts fixing te das cuenta la diferencia por eso nosotros decimos my god oh my god el ingles es rapido no es rapido tienes que ponerle cuidado como se habla muchas veces lo aprendemos como se escribe como se forma la frase pero no ponemos atención como se habla ok y como se habla es de esta manera alberts fixing alberts fixing en algún momento si tu estas mirando este video y ya miraste ya estudiaste un nivel básico a un intermedio pensaras que estos son los posesivos es no porque el posesivo si se escribe pero recuerde que esta contracción que les estoy mostrando aqui esta supuesta a ser una contracción invisible an invisible an invisible contraction remember that ok yo se las escribo para que usted pueda mirar pero esto en realidad nunca se va a escribir yo se las escribo para que ustedes miren ok so seria alberts fixing fixing ahora de ahi yo les comentaba que la letra g verdad la letra g mira lo que sucede aqui bien importante la letra g se elimina a la hora de hablarlo ok so que seria aqui fixing fixing ahora esta terminando con la letra n pero al hablarlo la letra h sucede que tambien se borra ahora antes que les diga como se va a pronunciar esa frase chicos compartan este video en sus grupos please share this video share this video en sus grupos casi llegamos a 100 compartan este video chicos se los agradezco thank you Geoffrey no te viste en la clase so que sucede aqui chicos fixing con his si yo lo leo se diria alberts fixing his card y esta bien pero lo estoy leyendo pero creo que todo mundo que aprende o esta aprendiendo ingles la intencion es querer hablarlo verdad ok querer hablarlo y primero primero que todo es entenderlo cuando nos hablan el problema es que muchas veces no lo entendemos cuando nos hablan so la palabra fixing con la palabra his ok sucede lo siguiente sucede otra contracción invisible recuerda que esta es la contracción visible la que tu puedes mirar ok gracias por compartir en sus grupos chicos thank you very much ahora la pronunciacion de fixing con his fixing his car si usted pronuncia de esta manera fixing his car esta bien pero sigues leyendo tu idea es hablarlo so hacemos lo siguiente chicos podemos aqui la letra n se une con esta palabra y ahora ya no se diria fixing fixing his car ahora yo lo voy a decir de la siguiente manera albert para que no me desanimen a los que realmente quieren aprender y entender al nativo ok so una vez mas seria albert 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 is fixing albert 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 chicos eso es lo que yo les puedo compartir en este momento con este video espero que les haya gustado espero que me lo hayan entendido y debajo de este video quiero que me pongan un comentario me siento muy triste porque estoy mirando que habemos mas de 100 también vamos subiendo van a 120 130 120 130 pero me tengo que ir a hacer mi clase de ingles en linea si tu crees que este tipo de información si tu crees que aprender ingles con este tipo de tips desde el inicio te sirven y no la estas recibiendo en tu curso de ingles entonces arriba del video o debajo del video tenemos un link tenemos un website y tenemos un numero de telefono para que nos puedas contactar por ahi si te gusta de la manera que aprendes aqui únete a nuestro grupo o a nuestras clases de ingles en linea si vives en Chicago, Las Vegas, New York, Queens, New Jersey donde quiera que vivas en linea todo se puede chicos, mi nombre es Jose Sainz, espero que compartan este video con sus amigos que les sea útil y recuérdense remember contracción invisible, contracción invisible pregunte a alguien que sepa enseñar en ingles que te explique la contracción invisible and you will see chicos, have a beautiful day I'll see you in my next video compartan este video en sus grupos share this video in your groups guys, I hope you have a beautiful night tonight bye bye guys see you soon, share this video me voy muy triste porque hay muchos estudiantes en linea I'm sorry but thanks for your support thank you me voy pero me voy contento alright, I'll see you later guys bye bye share this video bye 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 bye